Para el Partido Acción Nacional, Baja California se encuentra en estado de emergencia debido a que el PRI intenta dar un golpe al orden constitucional para tratar de impedir a toda costa que la voluntad ciudadana ratifique al gobierno panista, aseguró al vocero Juan Linaror Casitas. La diputación PRIista en el Congreso del Estado realizó una reforma constitucional con la que pretende usurpar funciones de vigilancia electoral que no le corresponden. La reforma, que en su proceso violó todas las normas aplicables, pretende poner bajo el control del Congreso, es decir, bajo la acción PRIista que lo domina, la Fiscalía Electoral del Estado. Pidió al dirigente nacional del PRI, César Camacho, responder si su partido autoriza, ratifica y avala la conducta de su partido en Baja California. Pero no deja de preocupar que el PRI, en su desesperación, se atreva a conducirse de una manera tan abiertamente autoritaria e ilegal. Esto nos hace pensar que el verdadero objetivo que persigue la facción PRIista bajacalipurriana sea desestabilizar un proceso electoral que saben les resultará adverso. Recordó que la mesa directiva del Congreso local comunicó la reforma a los ayuntamientos para iniciar el proceso de ratificación, los cuales sesionaron con las mismas formas que se usaban en la época más autoritaria de México, ya que en menos de 48 horas fue aprobada por Cuarto Cabildos. No dudamos que esta reforma será declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, ante quien ya se ha impuesto por parte del Ejecutivo Estatal un recurso de inconstitucionalidad. Molinar Orcasitas confió en que el máximo tribunal del país recomponerá el camino de la legalidad y de la Constitución que se ha vulnerado. Sin embargo, alertó que ya se emitió una convocatoria para designar al nuevo fiscal, lo cual también es ilegal, pues la reforma estrictamente no ha entrado en vigor, pues no se ha publicado en el Diario Oficial del Estado, conforme lo indican los artículos 33, 34 y 49 de la Constitución. Héctor Juárez, para Noticiar Nuestra Visión.